La reciente presentada gama NX incluye soluciones desde más avanzadas y profesional, como podemos ver con la NX20, a un diseño más reducido y compacto con máximas prestaciones, como NX210, o un diseño todavía más práctico, más urbano, más dedicado a un consumidor que busca diseño a la vez que altas prestaciones. Y lo que yo diría más importante, toda esta experiencia en fotografía permitiendo conectividad va acompañada de unas prestaciones fotográficas casi sin precedentes, como es el sensor CEMOS de 20,3 megapíxeles de tamaño APS-C, lo cual a día de hoy es uno de los estándares más altos de todo el mercado. Máxima conectividad, máximas prestaciones, de esta forma el consumidor podrá tener la mejor experiencia fotográfica con la oportunidad de tener conectividad en el momento. Cada una de las cámaras va conectada por Wi-Fi y tiene DLNA para poder compartirlo con los distintos dispositivos móviles o fijos, porque puede ser con la televisión que tiene Samsung, es así. Exactamente, al consumidor lo que le ofrecemos es una oportunidad de tener una conectividad plena desde la cámara, ya sea hacia redes sociales, ya sea hacia el almacenamiento en nube o incluso un email, y a la vez una conectividad máxima entre dispositivos, en hogar, obviamente, televisión, portátil y incluso tableta. Muchas gracias. Gracias.